Bueno chicos, estamos aquí en Counter, estamos con el señor Thanatos Hola, hola chicos Estoy pensando en hacer una serie que sea de traer a gente que juega conmigo Gente de Zula, gente creadores de contenido un poquillo más de Zula A lo que viene siendo el Counter, por el cambio del tema del recall y todo O sea, es diferente, es un poquito más diferente Y no se acostumbran de una Entonces se me hace muy buena idea empezar una serie trayendo primero a Thanatos Luego puedo traer, no sé, al Kronos ¿Te crees? ¿Te imaginas trayéndome el Kronos acá? Sí, interesante ver a Kronos acá Me puedo traer el Kronos, a Pandas, o sea, puedo traer un montón de gente Así que esto va a ser como una miniserie Donde voy a estar echando dos pa' dos Pero con gente de la comunidad de Zula O sea, con otros creadores de contenido con los que yo convivo Así que de momento es el Thanatos Vamos a ver qué tal se mueve Ya sabes un poquito de esto, ¿no? Sí, 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 ya ¿Este mapa lo conoces, no? ¿Ya fue en este mapa o no? Sí, sí, en este mapa sí Pues aquí la diferencia es el recoil de verdad Hombre, Thanatos tampoco no está el malo, eh Tiene cierto nivel Bueno, bueno, aquí el que no tiene nivel soy yo Ya lo estoy viendo Planta, planta, tienes la bomba Puedes plantar ahí en el sitio rojo ¿Ves el mapa? Sí, ¿acá? Bueno, está bien Pero descubierto no Porque te puede matar Buena arma, buena arma el Thanatos Bueno Hombre, me está cargando el Thanatos, eh Ojo Vamos, vamos Hace el momento que no se me da una partida De dos pa' dos pa' en el counter No sé, pegó más con la pistola Que con las armas de... Ah, la ronda de pipas es lo mejor, amigo A mí me encanta la ronda de pipas Uff, me mataron Esta toca ahí Ah, con pipa esta Con la... Ah, me meto con la fight Vale, 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 vale No hay problema, no hay problema Está aquí Me ha reventado 94 en 4 El tipo ha quedado tocadísimo No Hombre, la estamos teniendo un poquito complicada, ¿no? Sí, sí, sí Está complicada No sé con qué rango nos hayan puesto Por el tema de que tú eres un rango y yo soy otro Bien, hechas skins Me las ha regalado un suscriptor Están muy guapas Pero acá hay como una especie de emparejamiento Sí, dependiendo de tu nivel Ok, ok, ok 70 en 5 Tú, es que los estoy dejando tocadísimos Pero no les mato Es lo divertido Es lo divertido de traer gente que... Que juega a Zula Eh... Mola, mola Queda muy bien Está Vamos, Tonati Tú puedes He dejado uno tocadísimo Y el otro Pues te lo cargas Tiene que estar por acá No Están jugando bien Están jugando bien Pero queda tiempo Queda tiempo O sea, hemos caído todo ya Venga, vamos a serios ahora A mí me cojo mi pipa Mi pepecho Venga Eh... ¿Qué cojo yo? A mí Tengo nada Vamos Pero... Pero... Nooo Qué mierda Lo escuché por ahí Por ahí Por ese lado Lo escuché Arriba Al lado Buena, 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 buena Venga, buen artán Buena, buena No, no veo Un fusil Que me Eh, poco a poco Es que ir probándolos poco a poco Es lo bueno del juego Empieza así Me dio lag Me dio lag Me dio lag Hombre Me he equivocado Hombre Uy Tanto, ¿dónde verga? Eh... Ah... En base a él En base a él Bien, bien, bien Tranquilo Cada que... Cada que yo planto Nos dan todavía más dinero O sea, si ganas la partida Te dan dinero Pero si planto Nos dan todavía más plata Entonces Terminas teniendo más plata Para chetarte Toma, Tanto Te tiro arma Coge esa Es este AK-47 Igual te viene un poquillo mejor Nada más que dispara bala por bala Esa sí es por bala por bala No jodas Oh, shit Uy, pero... Oh, sí, 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 lo he visto No, ya me ha dado a mí Nos dio la vuelta Nos dio la vuelta Feísimo Me gustó la AK Sí, sí, sí Es buena No, es lo que pasa Que descontrola mucho Yo te recomiendo Bala por bala O sea, disparando así Toque por toque, ¿sabes? Pero si le apunto bien Te pego, mano Venga, tú ¿Cómo es que le apuntas con esa arma? Oh, es que no me he dejado ni tiempo Pero es que ibas mirando para el techo, Leo Es que... Pensaba darle un toque Es que no sabía Si, pues, girar No sé No sé qué pensar en ese momento Venga, venga Toca la... Uy, la ronda de pipas Aquí tenemos un poquito más de ventaja Porque el tema de la USP Es que da muy fácil en la cabeza Así que... Hombre La veo USP, sí Ahora me revientan Trato, chicos, déjame Trato, chicos, déjame Me están dando unos... Se me bajan los FPS Es horrible No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! Vamos, vamos No, me llegó por atrás Es que ya sabía que me tenían los dos Sí, sí, me tenían rodeado Ahí sí El punto de la bomba hay que cubrirlo No vayamos a por ellos, hay que campearla Ok Cuidado Cuidado Aguántala Oh, buena harta Muy buena, buena harta Oh, creo que yo acaso Uy, uff Justo alcancé, justo alcancé su arma Mira cuál llevo Siempre trata de coger sus armas y son mejores que las tuyas Y eso Espérate, yo voy arriba Voy arriba Bien 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 Buenísimo Hombre Si van dando muchos Slacks El próximo invitado es el Kronos y después puede que me arme un equipo de los de Zula y vayamos a compa en el counter. Uy, quedaría guapo, quedaría guapo. Joder, uy no amigo. Uff, ese tipo me va a joder yo. Siempre se está quedando uno atrás. Uff, ese tipo me va a joder yo. No, como la juego. Es que como sabía que iba por ahí. Si no lo llegué a pensar, si me da. Vale, se pone interesante esto. Interesante, mi friend. ¿Cómo vas con el economy? Good, very good. Come on. Sniper a fondo. No, no te asomes tanto. Mucho. Pero como le pego y me mata. No entiendo cómo funciona este juego todavía. Y le pegué. Creo que la bomba cayó al agua. O sea que no pueden plantar. En teoría no. Ah, llevaba acá zapatos tú. ¿Cómo vas tanto? Toma, cogete esa. Uy, sí, esa sí. No, más balas igual. Bala por bala. ¿Cómo hacen para salir y dispararle tan rápido a uno, man? En este juego sí me falta mucho. De casa ahí te revientan, Leo. No, joder, amigo. Se ha comprado ape el tipo. Ha hecho full de economía para comprarse el ape. Ahora toca el momento de meter un puto rush. Puto rush, puto rush, puto rush, puto rush, puto rush, puto rush, puto rush. Lo siento tantos, es mi momento. Vamos. Voy a por ellos, venga. Voy a por ellos, venga. ¿Dónde están? Allá lo vi. El otro está acá. Está acá arriba. No, lo escuché abajo. Soy yo, eh. Igual. Tu tecla suena es muy duro, Leo. Bueno, yo lo sé. Ay, no. Ni lo vi siquiera. Fuera. Va a salvarse. Cuatro, ¿qué es bueno? Bueno, hemos jugado bien, hemos jugado bien. Ha salido una muy buena partida, Tantos. A pesar de todo, hemos dado pelea. Poco a poco. Pero soy maquísimo acá. Poco a poco, Tantos. Luego te paso un mapa para que entrenes. No, no pasa nada. Caja de armas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!